espiritual de mis luz que yo lo leo no a dividir una vez mis amores lo leo a través de lo que yo tengo en mi luz por eso uso la vela tanto solo la vela como una vela pequeña y también con su melón esto para darle lugar al espíritu porque lo hago espiritual lo hago a través de mi energía y me y me abre espiritual yo lo hago ok esto yo lo sé esto yo lo hacía antes pero yo lo había sacado porque quita mucho tiempo es decirlo sólo lo hago en el privado quiero la copa con el agua o el vaso con agua lo hago solamente en el privado pero pensé entrar aquí también ustedes sepan que también yo esto esto lo hago yo desde que tenía los siete años que no es ahora me estoy inventando desde los siete años yo leía la copa y el vaso tanto con la vela yo soy siempre una vela blanca que se usa una vela blanca blanca o un melón blanco o una vela de cinco centavos o una velita de esa grandecita de 10 centavos o de 5